Pero sí podemos dar fe que gracias al trabajo de nuestros profesionales, nuestros técnicos, nuestros abogados, ya hemos tomado posición el día de hoy del Hospital de Cotahuasi. El gobierno regional de Arequipa ha recuperado el control del Hospital de Cotahuasi. Con una estrategia legal, la gerenta de asesoría legal, Valeria Chipana, y la jefa de administración, Isolina Berroa, lograron ingresar al hospital y notificar al consorcio encargado de la resolución del contrato por acumulación de penalidades. Se dio las indicaciones correspondientes para que sea aperturada cada caja y el inventario sea realizado y se tome en cuenta en realidad los bienes existentes. Vamos a tener que proceder a que se elabore el expediente de saldo de obra. Una vez elaborado el expediente de saldo de obra, vamos a poder dar inicio a la ejecución y culminación y puesta en funcionamiento de este hospital. El gobernador regional, Roel Sánchez Sánchez, anunció que el inventario se completará el 13 de julio y se procederá a elaborar el expediente de saldo de obra para reanudar los trabajos. Además, se adecuará un espacio para trasladar la contingencia del centro de salud. Gobierno regional de Arequipa, cambio y desarrollo.